Daniel Ortega reapareció para amenazar a los banqueros de Nicaragua el sábado 18 de mayo de 2024. Según el mandatario, la Banca Nacional parece cómplice de las personas, medios de comunicación y organizaciones confiscadas por su dictadura a quienes calificó como estafadores. Daniel Ortega reapareció en un acto oficial por el 129 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino. El dictador reconoció que las propiedades confiscadas representan varios millones de dólares y se discusó diciendo que estos bienes fueron declarados propiedad del Estado. Sin embargo, Ortega no llamó al robo de estas propiedades como confiscación, sino incautados. Justificó que estas propiedades ahora son usadas para beneficios de los pobres, para invertirlos en los programas sociales de vivienda, salud, educación y seguridad social. Según el dictador, todas estas propiedades confiscadas se movían en el lavado de dinero. Lo importante es que esa riqueza más la vida que está en manos de delincuentes, esa riqueza más la vida está en estos momentos en manos del Estado a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud. La nueva amenaza de Daniel Ortega ocurre dos días después de la publicación de una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, que calculó que las confiscaciones en Nicaragua han costado 250 millones de dólares. La investigación llamada La Nueva Piñata Ortega Murillo recuerda que las confiscaciones iniciaron en 2018, pero se intensificaron en febrero de 2023 a partir del destierro de los 222 presos políticos y la desnacionalización de 94 ciudadanos. Durante estos seis años, el régimen ha confiscado viviendas, propiedades, medios de comunicación, ONGs, universidades, cámaras empresariales e iglesias. Los autores de la investigación admiten que el cálculo de los 250 millones de dólares por estas nuevas confiscaciones es muy preliminar por la falta de información disponible tanto por la opacidad del régimen como del temor de los afectados. Días antes de Ortega, la Procuraduría General de la República también intentó justificar las ilegales confiscaciones en Nicaragua, aduciendo que ellos simplemente han recuperado centenares de propiedades. En una nota del 17 de mayo, la Procuraduría General de la República señaló que esa transferencia de centenares de propiedades es resultado de procesos penales relacionados con el narcotráfico, el lavado de dinero y la Comisión de Delitos contra la Seguridad Ciudadana, la soberanía, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses. Según la narrativa del régimen, el Estado de Nicaragua también habría recuperado propiedades que pertenecían a varias ONGs por el incumplimiento de la ley.